¡Aleluya! Señor, con esta canción titulada Amarte igual Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios 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 Si no te amo porque eres mi Dios Y yo te amo porque eres mi Dios Y yo te amo porque eres mi Dios Si no te amo porque eres mi Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Oh, Cristo yo te amo Oh, Cristo yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Yo te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Oh, 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 oh Te amo porque eres mi Dios Ay, 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 yo te amo Chisas al labio No te importo mi condición Me amaste tanto al sol Me amaste tanto al sol Aleluya Señores, un aplauso, un aplauso Cantamos de su fidelidad porque sabemos Que los que confían en el Señor son como el monte de Sion Que no se mueven, sino que permanecen para siempre Por eso cantamos hoy que el cielo, la tierra Se unen para darle gloria y honra al único que las perece Gracias por ver el video